A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos y esclavarejillos de la TAN y del canal. Acabo de subirles este videillo, vayan a vérselo. Si no les ha llegado la notificación de Papito YouTube, por eso se los estoy avisando aquí. Sería bueno por eso que me siguieran en Twitter, en todas mis redes, pero sobre todo en Twitter, porque ahí es donde comparto yo cada videillo que vaya subiendo. Lo subo, lo comparto, lo reposteo. Les llegaría una notificación, ¿no? Por eso es que quizá muchos de ustedes estarían revisando el canal en modo manual, no lo sé. Entonces ya le saben, ¿sí? No sean cagones, no sean mamones y de paso apoyan la causa. Vamos a ver qué es lo que está haciendo nuestro amigrijillo Dalasinho Pambisinho, ¿en qué se ha metido? Él nos dice, soy el único YouTuber que consigue que ra eje eje tas de me eje erda que se estaban peleando durante años entre ellos se junten como las ra eje eje de me eje eje erda que son para, de un día para otro, volverse todos súper amigrijillos y pasarse el día entero hablando sobre mí. Yo soy el Tinder de las ra eje eje tas. A ver, si estoy un tanto psicoseado, precavido con las palabras, es porque estuve revisando mis videillos y estuve baja y baja, baja y baja la lista y veo que son unos cuantos videillos están desmonetizados, o sea, están en símbolo amarillo y esos estaban en verde. Significa que a posteriori los pusieron en amarillo. Eso pasa a veces. Es como que te lo aprueban todo normal, todo happy, todo chill y luego, no sé, hacen como una revisión extra, una revisión más adicional y te lo ponen en amarillo. Igual le he mandado mi apelación para todos los videillos que he encontrado. Si los ponen en verde, genial. Si no los ponen en verde y siguen en amarillo, pues ni modo. Igual van a seguir públicos. Lo bueno de hacer videos diarios es que los consumidores, que son ustedes, vienen, se ven la movida y a lo mucho eso tiene vistas en el primer y segundo día. Luego ya es como que pierde su tendencia. ¿Por qué? Son noticias calientitas. No es como que tú hagas un game over de alguien y tú lo puedas ver una vez. Luego, la otra semana o al otro mes, quieres volver a ver ese game over y cubre más vistas. O como una película. Hay algunas cosas que se disparan porque pasan cosas, cosas fortuitas. Como por ejemplo el fallecimiento de Akira Toriyama. Pues muchos videillos de Dragon Ball cobraron bastante vida por el fallecimiento de Akira Toriyama. Pero no porque alguien lo haya pedido. Simplemente se hizo tendencia. Así pasan con algunos temillos. Como por ejemplo películas también, resúmenes de películas. Algo, algo. Que se dispare por algo. Por la parte 1, parte 2. Entonces, ya le saben, ¿sí? Que decía que yo soy el Tinder de las... ¿No? Ya creaste la alternativa YouTube y también Instagram. Faltaba la de Tinder. Jaja. Literal que sí. ¿Qué más le dicen a nuestro amigurijillo? Una pregunta, Dalas. ¿Sólo respondes a personas que por sus comentarios queda claro que si diese la ocasión te haría una felación? ¡Fiu! Lo que yo voy a leer tu comentario es que le estás preguntando directamente a Dalas para que te conteste ya que le quieres dar una felación. ¿Qué? ¿Y el problema? ¡Pum! A mí me da mucha risa que al final del día, después de años y años, siempre terminan hablando sobre ti. Siempre en las tendencias. En sus videos. En podcast. Pero, hey, hey. No están obsesionados contigo. Para nada. Solo hablan de mí. Y si no lo hacen, se mueren de hambre. El mantra, Dalas. El mantra. Eso de que se mueren de hambre, ya les he dicho yo. Un outer, así digan que es un hater y eso, él puede hacer videos de otra cosa. Otro punto es que él es su hater. Sí. Dicho por él, creo que no lo ha negado. Y sus videos se le dan bien. Creo que... Si no es el primero, es uno de los pocos que le meten sasca a Dalas hasta por gusto. ¿Cierto? Shur. Sel. Porque hace noticieros, no se dedican tanto a las críticas ácidas. Ellos pueden hablar de otras cosas. O sea, si Dalas desapareciese, que no estoy pidiendo que desapareciese, porque le van a estar diciendo, ay, que le estás diciendo la M y todo eso. No. En un caso circunstancial, que él desapareciese, Sel. Shur. Ellos podrían seguir su contenido. Incluso Tartaja, ¿no? Que ahora está con el chismógrafo. Gible. Tiene sus animes y puede reaccionar a otras movidas, porque yo lo veo a él que reacciona bastante al noticiero de Shur. O sea, si Dalas no estuviera en polémicas, todavía les quedan muchos streamers. Obviamente chocaría con este canal. No digo que no. Sería una baja bien grande. Muchos de ustedes seguirían. Soy consciente de ello. Pero regresaría a lo otro, ¿no? O sea, a comentar las movidas de los demás. Y ya, a sobrevivir como sea. Y si no da, pues ya, ni modo. Pero lo que estoy haciendo no quita que mi opinión es lo que yo pienso de verdad. Lo que yo siento. O sea, no es que yo intento atraerlos atacando a Dalas porque da visitas y ya. No, no es eso. Sé que Dalas da visita y precisamente justo, ¿no? Por coincidencia. Aparte que él está cagando y cagando y cagando. Mis opiniones son lo que son. Pero bueno, a ver. El mantra, Dalas. El mantra. ¿Qué más tenemos aquí? A diferencia de los fracasados que intentaron cagarte la carrera, vos sí acabaste con varias carreras de delincuentes y pedos. Ja, ja, ja. ¿Qué es esto? Literal que sí. Ya son un montón los sumados a mi Death Note. Ja, ja, ja. Uy, uy, uy. Se podría hacer un anime en el que seas el prota y los AAA, los antagonistas. Cringe. Espérate, espérate, espérate. Lo bajé mal. Dalas, ¿acaso eres el sol o por qué calientas tanto? Ah, sumarese. Es la pambi. En el video que les he subido, pues ahí Ricky Edgar ha mandado a reportar su cuenta, ¿eh? Hola, me calienta más que el sol de verano. Demasiado caliente. Literal. Qué comentario más virgen. Minami, ¿acaso eres radiación? Porque das la multicuente de Dalas alimentando su ego. Qué asco. No le vas a comer la po. Gustos DM. A los tuiteros también nos pasa. Yes. En fin. Hay algo más aquí de Dalas. No, ya no hay más respuestas de Dalas. No estoy de acuerdo, pero supongo que tendré que ponerme esto en el perfil para que este notas no me bloquee. Pero oye, ¿tú no estabas por Andorra? ¿Cuándo vas a visitar la comisaría? Soy el único estafador. Dalas, siendo sincero, eres de mis youtubers favoritos. Veo otros videos cuando trabajo y siempre quedo hasta el final. Es que eres crack. Ya espero otro video para ver ahí. Me encanta cuando grabas con Lizzie. Ay, por ustedes creo en el amor. Bueno, ya. Con respecto al primer tweet. Este. ¿A quién se estaría refiriendo? ¿O a quiénes? Yo te presento opciones, ¿sí? ¿Quiénes se han juntado? Así de forma descarada. O de una forma tan, pero tan notoria. A ver. Tenemos aquí, por ejemplo, a Delots con CryptoBru. Delots. Estaba siendo señalado por CryptoBru, que lo llamaba estafador. Y ahora son amigrijillos. Ya lo saben. Aquí el tweet. Aquí el otro tweet. Y se llevan bien, ¿no? Se encontraron en Andorra, que yo sepa. Delots y ABI. También puede ser, porque antes tampoco es como que se llevaban. ABI no quería ir al podcast. No sé si lo habrá dicho en el mismo podcast, porque no me lo he visto completo. Así un par de extractos nomás que han compartido. Pero no, no me lo he visto completo. Y ahora sí que va. O sea, sí. Tuvo que pelearse Delots con Dalas para que la chica aceptara ir al podcast. Nutellots de día, Dildots de noche. En un pasa, estaba criticando a Delots. Me dicen que no lo llamó estafador. Ok. ¿Pero dio a entender algo o no? Eso creo que sí. Pero bueno, si no lo ha dicho literal, pues habrá sido como un láser, por ejemplo, ¿no? Pero se supone que Delots sí que demandó a láser. ¿Por qué lo demandó? Por derecho al honor o por haberlo llamado estafador. Ya no me acuerdo. Ya. Pero sí que lo estaba criticando duramente. Hasta que lo entrevistó. Se llevaron bien. Y pues aquí los tienen, ¿no? Aquí otro. Hey, la. Delots y Láserle. Bueno, precisamente que acabamos de hablar de él. Terminaron siendo amigrijillos. De vez en cuando se comentan, se postean. Tuvieron debate también. Y obviamente eso es como un triunfo para láser porque es una demanda menos. ¿Sí? Imagínense. Si cada demanda sí va a ser como algo de 15.000, ¿no? Delots mencionó dos cifras. 15.000 y 18.000. 18.000 tendría que ser para turbopuentes. Porque él nos ha bajado del burro. Por cierto, no tenemos actualización, ¿no? Pues ya. Miare y la Sarlen, ¿puede ser? Nada de locos. Ya te lo dije y lo repito. Cada día tenéis más mi apoyo. Aunque Láser, último lo he escuchado de que él no ha hablado con Miare. Sí. No me acuerdo en dónde. En qué espacio lo dijo. Pero dijo que él nunca había hablado con Miare. Ah, cuando estuvo discutiendo con Giebel. Si mal no me equivoco. Sí, sí. Porque Giebel encaró eso. O sea, sí. Que sí que le ha apoyado. Pero no que haya hablado con ella en privado, ¿no? Porque como él estuvo criticando las actitudes de Dallas, Giebel pasó a criticarle a Láser de que se llevara con Miare o con Wismichu. Bueno. No que se llevara con Wismichu, pero sí que le mencionó, ¿no? Es que ya no me acuerdo bien. ¿Fue en todo este trayecto de lo de Láser con Tommy? Bueno, supongo que también se estaría refiriendo a la tertulia, ¿no? O, tontulia, como le dice Mechivergas. No, no. Que se lo diga a él. Pero, como que no cuadraría al 100% porque ellos no han sido enemigos, ¿cierto? Todos estuvieron llevando bien. Schur, Nauter, Giebel, Tartaja también. O sea, Nauter nunca le hizo problema a Tartaja de que él lo estuviera criticando en el pasado, ¿eh? Incluso, por ahí escuché de que Tartaja le había criticado también a Schur algo. Sí, sí, porque se lo dijo en una tertulia. Ya. Entonces, ellos no han sido enemigos. Pero, bueno. Aquí la people. Delos y Giebel. Giebel sí criticaba a Delos, ¿lo saben? Nauter también criticaba a Delos. Schur, no sé si criticaba a Delos. O sea, no me he visto sus videillos. Aquí, toda la people con Tommy. Sí que Tommy no fue para allá a España, ¿no? Láser, Delos. Schur con Auronplay. Pues no, ellos no han sido enemigos, que yo sepa. Esto sí. Nauter y Juan Guarnizo. Nauter y Juan Guarnizo, ¿eh? ¿Quién lo diría? No lo bajaba de cut tampoco. No encontré la foto de Nauter con Auronplay a solas. No la encontré. Pero, bueno, ya. Esos serían, ¿cierto? ¿Quiénes más? ¿A quiénes se estaría refiriendo? O sea, yo creo que tenemos los principales. Ahora bien. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. No lo dejamos aquí. Gracias.